Los países que integran el Grupo de Lima exigieron el lunes al gobierno de Venezuela suspender las elecciones generales, que se celebrarán el próximo domingo en medio de una crisis política y económica. El Grupo de Lima, que se reunió el lunes en México, dijo que analiza medidas de carácter diplomático, económico, financiero y humanitario para Venezuela, que se podrían tomar de forma individual o colectiva después del 20 de mayo. En ese encuentro también participaron España y por videoconferencia Estados Unidos. Para el Grupo de Lima, que integran Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, las elecciones en donde Nicolás Maduro quiere reelegirse fueron convocadas sin la participación de todos los actores políticos venezolanos, sin observación internacional independiente y sin las garantías necesarias para un proceso libre, transparente y democrático. El poder electoral venezolano advirtió que habrá sanciones e incluso arrestos por promover la abstención, mientras que el presidente Nicolás Maduro llamó imbécil a su homólogo colombiano Juan Manuel Santos, quien está de gira en España en donde afirmó que desconocerá los resultados de los comicios venezolanos.